Número 3 Están muy buen, muy llamativos los colores y aunque no creo que estén diseñados para el propósito que yo he utilizado, se han comportado excelentemente. He corrido con ellos 17 kilómetros sin zapatillas, solo con los calcetines, por asfalto y no tienen ni un rasguño. Han soportado la prueba perfectamente. Los recomiendo por sus colores llamativos y su resistencia. Número 2 He usado estos calcetines para fútbol en varias ocasiones, tanto entrenamiento como partidos de liga, y cumple a la perfección con su propósito. La función antideslizante se nota en todo momento, y hace que la bota se note más fija y mejora la tracción. Al tener bastante porcentaje de algodón, los calcetines se notan suaves, incluso en situaciones de humedad o sudor, y no provocan ninguna rosadura ni irritación. Número 1 Puma Sport Crew Lightweight Crespe Costuras Planas para una irritación cera 65% algodón 28% poliéster 5% poliamida 2% elastano cierre Elástico la vara máquina calcetines redondos Cómodo acanalado 3 1 para un ajuste perfecto Elástico la vara máquina calcetines redondos 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 Elástico la vara máquina calcetines redondos